Cuando generas una expectativa, cuando se activa toda la corteza cerebral, toda la corteza cerebral, lo que está deseando es comunicarlo. Es decir, me ha probado, me ha probado. Alguien que se sacara el carnet de conducir, a ver, ¿conocitas por ahí? Alguien que se sacara el carnet de conducir con WhatsApp, con Twitter o con teléfono móvil, ¿qué hiciste cuando sacaste el carnet de conducir? ¿Qué hiciste tú? A todos los grupos que te había. ¿Por qué? Porque está en la necesidad humana comunicarnos. Y nuestras experiencias positivas y las negativas las queremos comunicar. Por lo tanto, la buena noticia es que cualquiera de nosotros somos un nodo de comunicación. La negativa es la misma. Cualquiera de nosotros tiene un círculo de comunicación al que quiere expresarle sus experiencias positivas y negativas. Por lo tanto, es un gran prescriptor. Y eso es el arma que nosotros tenemos que utilizar. Pero bueno, ¿qué podemos aprovechar? Pues lo que decía, aprovechar la prescripción para comunicar nuestros valores. Nuestros valores como empresa, nuestros valores como profesional, nuestros valores como marca, nuestros valores, lo que seamos, los tenemos que comunicar. Vamos bajando, vamos aterrizando. ¿Vale? A través de contenidos. Vídeos. ¿Habéis visto ejemplos de vídeos? ¿Vale? El destino, es decir, Costa Blanca vende el destino. Pero la empresa tiene que hacer su trabajo. Es decir, no puede ser que yo introduzca... Que introduzca, oye, quiero ir a comer a Calpe y no... Y el profesional, el restaurante no haya hecho su trabajo. Y su trabajo ya no es solo tener una web donde ponga dónde estamos, qué hacemos y la carta. ¿No? Perdonad, pero ya hay que dar un paso más. Hay que crear contenido que dé cercanía, autenticidad, transparencia, credibilidad, etc. Y aquí tenemos una oportunidad. Es decir, vender de todo a todo el mundo ya no se puede. Tenemos una sociedad hiperfragmentada e hiperconectada. Y la gente se une por tribus. Ahí pongo los moteros. ¿Vale? Yo tengo un bar cerca de casa, cerca de casa, un bar donde solo van moteros. Pero que fácilmente, no sé si caben todos dentro, pero por lo menos 150 motos me veo yo. Cada fin de semana, desde jueves a sábado, en la puerta. ¿Por qué? Porque se conectan entre ellos. ¿Vale? Decía un amigo que tiene un hotel. Se ha orientado a... Bueno, parte de su orientación de nicho. O sea, esto es trabajar por nichos. Se ha orientado a gente que hace bicicleta de montaña. Entonces, ¿qué hace? Crea contenidos para que los ciclistas de montaña, aparte de ir con su familia, que se llevan su bici de montaña en el coche cuando va de vacaciones, pues puedan hacer rutas de montaña. Y los niños puedan tener su espacio para niños, etc. ¿Vale? Entonces, tenemos que intentar focalizar en qué tipo de cliente es el que nosotros queremos. O qué tipo de audiencia nos vamos a dirigir. Porque nuestro producto tiene que estar orientado ahí. No podemos vender de todo a todo el mundo. Esto en Interingen ya no funciona. ¿Vale? Podemos atraer y que luego... Oye, si nos compra otra cosa, genial, ¿no? Pero tenemos que atraer primero a las tribus. ¿Vale? Porque las tribus, ¿qué comparten? Una visión y comparten unos valores. ¿Vale? Por lo tanto, es muy fácil saber qué busca la gente. ¿Qué buscas tú? ¿Qué busca el usuario que está buscando ir a ver vacas? Yo le decía antes a alguien, ¿no? De Saja, me parece. Hay una familia, bueno, que son amigos, que su chaval quiere ver vacas. Estamos hablando de Murcia, ¿vale? O sea, para ver vacas en Murcia tienes que hacerte 35 kilómetros y irte a un pueblo lejano a ver vacas. Bueno, si Pepe, que es el padre de este hijo, os digo, ¿no? Bueno, mañana tiene una opción de irse a ver vacas, pero ir de turismo a ver lo que él quiere y su mujer quiere. ¿Dónde se va ahí? Pues a lo que su hijo quiere. ¿Vale? A lo que su hijo quiere y también. O sea, que cubre la expectativa de todo el cliente. ¿Vale? Pero, ¿cómo se comparten los valores? O sea, los valores durante toda la vida no se han compartido diciendo somos la leche. Sino se han compartido a través de historias. A todos nosotros, durante épocas, nos han ido contando historias, que esas historias son las que llevan intrínsecos determinados valores. Pues aquí es donde vamos a trabajar. Donde vamos a trabajar es lo que se denomina una parte de la comunicación. Hay tres abanicos en la comunicación. Uno es la publicitaria, ¿vale? La publicidad vende el producto. Otra es la nota de prensa, por ejemplo, que genera credibilidad hacia la marca. ¿Vale? Y la otra son los contenidos. Que los contenidos pueden ser emocionales o educar. Ahora os voy a enseñar algunos de los cuatro ejemplos de tipo de contenido que pueda haber. Pero claro, dices, Paco, ya, pero con la emoción no se vende. Momento. Mira, aquí hay cuatro aspectos, ¿vale? Y hay dos ejes. Uno es la verdad. ¿Os acordáis de lo que era verdad, no? Credibilidad, etcétera, etcétera. Y en otro lado tenemos las transacciones. Las transacciones hemos dicho que son euros en el banco. Es así. Euros en el banco. Claro, cuando resulta que tenemos una empresa que su relación es, bueno, que no es muy transparente, tiene una web, funciona, correcta, tiene pocas transacciones, dura poco. Toda, toda relación y toda empresa. ¿Vale? Si nos vamos hacia aquí, en donde hay muchas transacciones, es decir, se vende muy bien, pero resulta que emocionalmente no hay mucho vínculo con el cliente. Típico operadora de telefonía, por ejemplo. El único bar que hay en esa calle, porque está cerca. Pero es que si pudiera y montaran otro, me iría. Ayer lo ponía en Twitter. En una estación de tren, me iría antes a una mesa con enchufes que a un buen restaurante. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque a mí me aporta valor ahora mismo tener enchufes y que no sea muy buen restaurante. Oye, prefiero un fast food en una estación de tren o el tipo de cliente que tenga enchufes en la mesa a que sea un gourmet. ¿Vale? Entonces también tenemos que contextualizar donde estamos y a quién nos dirigimos. ¿Vale? Pero una relación reacia no tiene tampoco ninguna proyección. Ni a nivel empresarial. En cuanto salga algún restaurante, algún hotel. ¿Qué? Fijaos. Por exponer algo sencillo. Que la persona que me atiende sonríe, me voy a esa. Eso sí. ¿Vale? Yo, hay un hotel en Madrid. Yo doy clase en la Complutense ahí en un máster. Y a mí me sacan el hotel. Y yo le digo, joder, tío, pero es que me llevas a un cuatro estrellas. Y yo, a un cuatro estrellas que está muy bien, guay. O sea, acá más dos metros por no sé qué. Telefón. Pero es que a mí me gusta el hotel, el Hostal Persal. Hostal Persal de la Plaza del Ángel. Cerca de, arriba de la Plaza del Sol, ¿no? ¿Y por qué me gusta ahí? Porque, mira, es cercano. No hay mucha gente. Me llaman por mi nombre. ¿Saben qué planta quiero? Me... Un día, resulta que no había habitaciones, pero sabéis que, bueno, vosotros lo sabéis, pero tiene siempre reservadas una o dos ahí. Y entonces, sin ni siquiera... Oye, mira, que tengo que ir este fin de semana. Dígame su nombre. Buscan en la ficha. Saben que soy un cliente que va asiduamente. Y me sacan la habitación que tienen reservada. Perdón usted que sí, que tenemos una habitación para usted. Como hemos visto que es cliente, tenemos... Me han ganado. O sea, me han llegado. Voy allí. Oye, no, no. Y vale... Y no es la mejor cama. No es una cama de dos metros de 1,90. Es una cama de 1,35. No tiene más. De muelles. Sin edredón. Oye, voy allí. ¿Por qué? Porque emocionalmente me han ganado. Ya está. Y me han llevado a hoteles. En el mismo sitio me han llevado a hoteles de 80, 90, 100 euros. Digo, no. No. La wifi funciona, joder. Funciona la wifi. En un hostal tienen tres wifi por planta. Una wifi por cada planta. Y te vas a un hotel de cuatro estrellas. Y no te funciona la wifi. Pues, tío. No sabes lo que busco. ¿Vale? Oye, ¿qué hora teníamos? ¿Me las cuarta? Acabas de hacer media hora. ¿Vale? Y luego es sostenible. Es decir, una relación sostenible y emocional. Bueno, perdón. Una relación emocional mola mucho. Mola mazo que la gente te quiera, pero resulta que no te compra. ¡Mah! No hay transacciones. ¿Vale? Resulta que todo es muy bien. YouTube hace muchos vídeos. Pero no se te ocurre poner el enlace de tu web debajo del vídeo. Lo decíamos, ¿no? Tío, por favor. Si quieres venir a nuestro hotel, a nuestro restaurante, pues pincha aquí, aquí un enlace. O incluso lo podéis poner dentro del vídeo. Clica aquí para suscribirte a mi web. Clica aquí para ir a mi web. Busquemos las transacciones. No solo vale lo emocional. Vayamos a monetizar. A capitalizar eso. ¿Vale? Y sostenible es cuando ya cubrimos las dos. Y no es tan difícil. Porque tenemos la gran oportunidad de poder hacer vídeos con un móvil. Poder transmitir con nuestras palabras lo que queremos. Simplemente es una cuestión de echarle imaginación y echarle tiempo. No me digáis. Todos tenemos poco tiempo para todos. Y más cuando tenemos prisa de facturar, de que no sé qué, el día a día. Todos tenemos eso. Simplemente focalizar en donde tenemos que dedicar nuestra parte del tiempo. ¿Y por qué un blog? Pues mirad, yo podría haber puesto muchísimas razones, ¿no? Pero orientados a lo que vosotros hacéis. Yo ahora estoy trabajando con una compañía hotelera a nivel internacional. Y lo que he dicho, mira, vosotros seréis súper globales, pero tenemos que trabajar en local, ¿no? Trabajar en glocal. Glocal. Barcelona. No es lo mismo que París. Donde está la sede de esta compañía. Hay que trabajar a la gente e implicar al equipo humano que trabaja en ese hotel. Fijaros, estamos hablando de una compañía. ¿Cuántos de vosotros queréis 3, 4, 5 personas en un negocio? Familiar, un hotel, un restaurante, muchos. ¿Vale? Tenéis una gran oportunidad ahí. Pues la gran implicación del equipo, o sea, implicar al equipo humano, ya lo he comentado antes, es súper importante. Porque si no se lo creen, yo cuando me llamaron, dije, sí, yo te hago un plan social media para Facebook, ¿no? Porque no podíamos hacer un blog. Pero me da igual, vamos a hacer un blog. Sí, sí, pero yo cuando te lo haga, tengo que hablar con la gente. Vamos a hablar con la gente del hotel, la que va a estar allí. Y verás tú que poco a poco se van a implicar. Ahora os pongo algunas fotos. Perdón. Posicionar en el buscador. Bueno, vamos a ir a la parte, oye, queremos aparecer los primeros. ¿Se ha puesto el ejemplo, Mario? Si tú no creas contenido, Google no te quiere. Si tú no generas contenido, Google no te quiere nada. ¿Vale? ¿Por dónde puedes empezar? Date de alta en un blog y empieza a escribir. Empieza a poner vídeos ahí. Empieza a hacer algo. Lo que sea. Dice, ¿cuál es el rol de no hacer nada? No es nada. No, no, no. La pregunta no es nada. Es menos nada. O sea, probablemente cierres. O sea, el rol de no hacer nada es mucho menos que nada. Y posicionarnos como expertos. Que va a generar aquello, ¿no? ¿Os acordáis de aquello de la verdad, no? Os lo he puesto abajo. Creabilidad, reputación, confianza. Vale. Esto es aquello por lo que nosotros nos creemos a las personas. Nos conectamos a las personas. Es porque nos transmite, percibimos esto que hay abajo. ¿Vale? Más técnico, ¿no? No, aquí no quiero entretenerme mucho, pero... ¿Qué tipo de contenido podemos hacer? ¿Texto? Sí. Todos. No hay que ser observantes, ¿eh? Para escribir. Yo he llegado a escribir y he escrito un libro. Y ni mucho menos, ni era de letras, ni era el mejor escritor, ni lo seré nunca. Pero si no lo escribes nunca, nunca lo escribirás. Entonces, es importante empezar. ¿Qué te ha pasado hoy? E incluso provocar conflictos, ¿no? Ahora veremos la parte de storytelling, ¿no? Vídeo, foto y audio. Instagram. Instagram, no sé yo, me quedo alucino, ¿no? Yo pongo una foto de los calamares comprabas y tengo 35 me gustas. 35 me gustas en 5 minutos. O sea, fijaos. La gran oportunidad que tenéis es que antes cualquier foto, cualquier creatividad, o pagabais a un periódico, o pagabais a una radio por salir o no salías. Fijaos. Y la gran oportunidad, lo vuelvo a repetir, es que la gente va a vuestro sitio. O sea, es offline. Llega allí. Los tenéis que atrapar. Los tenéis cautivos, ¿no? Todo el mundo quisiera tener. Y yo le digo a la gente que hace online, dice, bueno, macho, es que si tú pudieras llevar a la gente a un sitio y los llevara, entonces siempre les propongo hacer eventos. Venga, vamos a hacer un evento donde ahí la gente vaya y entonces vamos a intentar atraparlo, ¿no? En el mejor sentido, ¿no? El audio. Pues yo creo que el audio es el gran olvidado del mundo de la comunicación, en social media. Y el audio llega. La gente, escuchamos la radio, ¿no? La gente escucha podcast, que son radio en diferido. Yo hago podcast con mi móvil paseando a mi perra. Yo estoy por la noche, ya diréis que soy freaks, pero, ¿no? O sea, yo estoy por la noche y digo, oye, hay un post que ha sido muy comentado. Y entonces a lo mejor tengo que hacer alguna aclaración por el post. Entonces yo cojo a mi perra, le doy a la aplicación Spreaker y hago un broadcast en directo. O sea, le doy al botón y, bueno, mira, he visto que este post ha sido muy comentado y me gustaría aclarar esto, ¿vale? Y está en directo emitiéndose. Sale un link a Twitter, un link a Facebook y luego lo coloco en el blog abajo como aclaración. Facebook, Twitter, Instagram, no son plataformas vuestras. O sea, mañana Instagram, que es de Facebook, puede cerrar o puede cobrar, probablemente. Facebook ya cobra porque se vean la mayoría de los fans. Por lo tanto, si yo tuviera que decir, oye, ¿y tú? Por si alguien hace la pregunta, ¿no? ¿Y tú qué trabajarías? Pues yo trabajaría sobre todo en mi blog. Porque es mía. Es mi espacio. Dice, yo no quiero visitantes, quiero lectores. Yo no quiero fans, quiero suscriptores a mi blog. ¿Vale? Entonces, si antes de... Si es una fórmula para generar tráfico, perfecto. Pero fijaos que vuestro espacio es el blog. Podéis compartir determinados contenidos para atraer gente de ese sitio a vuestro blog, a vuestra web. Web blog, como queráis llamarlo. Pero centraros en vuestro blog. Porque es vuestro. Es lo único que podéis permitiros decir que sí es vuestro. Lo otro, ¿no? Los fans. Que mañana cierra Zuckerberg. O sea, mañana dice Zuckerberg y se ha acabado. Hay algunos que le temblarían las piernas. Si cierra Facebook. ¿Vale? Bueno, cuatro tipos de contenido claves. Cuatro. Que eduque. Que enganche. Lo que en inglés se llama, en la traducción, ¿no? Que he hecho engagement, ¿no? Que entretenga y que emocione. Cuatro tipos de contenido que he dado con estas cuatro es. Y entonces pensar, mi contenido que quiero hacer es para educar, para entretener, para conectar o para emocionar. Oye, que cumplen las cuatro. Oye, que cumplen las cuatro. Genial. ¿Vale? Pero estos cuatro tipos de contenido, los tenéis. Fijaos. Estilo de contenido que educa. Pues un concurso en un blog de una compañía. ¿Dónde hay recetas? Recetas que hacen los propios cocineros. Estos venden productos congelados, ¿no? Los propios cocineros hacen recetas. Y nosotros lo que hacemos es que cuando nos envían las recetas. Lo que hacemos es promocionar el restaurante o el bar que ha hecho las recetas. Le hacemos publicidad. Que deis una receta, os quita clientes. Bueno, es discutible, ¿no? Pero ¿cuántos de vosotros ha ido a un sitio a hacer esta prueba un día? Si tenéis un restaurante, y os van a preguntar, oye, ¿esto qué lleva? Pues es que es la fórmula de la Coca-Cola. Si se la digo, ¿qué pasa? Si no se la digo, ¿qué pasa, no? Si no se la digo, voy a quedar mal. Y si se la digo, voy a crear engagement. Pero además, ¿y si hacéis otra cosa? Y si le decís en vuestra carta, ponéis, mira, aquí tengo mi blog y tengo todas las recetas explicadas. Ese, ese que se va a ir, que no va a volver en su vida más a vuestro restaurante, porque es de Murcia, y no va a ir más. Va a llegar y va a decir, oye, voy a ver las recetas. Pero en ese momento, intentar que se entre a vuestro blog. Oye, suscríbete a mi blog y bájate las 20 recetas de mi carta. ¿Eso significa que no vais a vender más en vuestro restaurante? Si yo soy prescriptor, es decir, si yo soy activo, estoy en vuestro restaurante, me ha encantado vuestro postre. Y me decís, oye, tenemos un e-book. ¿Sabéis lo que es un e-book? Un e-book es un documento de Word con una foto, con tres ingredientes escritos y con cinco textos donde describís cómo se hace esa receta. Y me decís, oye, mira, entra a mi blog y pones tu e-mail y te la descargas. Y te lo descargas el e-book entero y aquí te explicamos un poco qué hacemos. Las recetas que te has comido, el menú degustación. Y si es que yo me voy a suscribir. Si es que yo soy un enamorado. Pero es que no me voy a suscribir. Es que en cuanto pueda, voy a ponerlo en Twitter. Oye, me ha encantado este restaurante. No dejéis que se escape, que no dejéis que se escape ese que está sentado en vuestra mesa sin que comparta vuestra carta y vuestro contenido de valor. ¿Vale? Y eso se llama contenido que educa. Contenido que engancha. Las personas. Siempre que hay fotos con la gente, con el equipo, engancha. Esta es la primera foto que se ha subido de este hotel que os digo, del cocinero. Yo tuve al cocinero allí, entonces esto que os digo a vosotros se lo intenté transmitir a él. Y el primer paso es una foto, el siguiente es un vídeo. Porque en la primera foto hubo 4 o 5 actualizaciones, o sea, que pusimos en el contenido, en el que no había ningún me gusta. Nadie comentaba nada. De repente ponemos la foto de él, Miki te sugiere, hoy tienes arroz en el hotel, en el restaurante, y de repente Miki es un genio. 20 me gusta, dos compartidos. Y Miki hace así y dice, uff, como si le hubieran subido el sueldo. Porque es un reconocimiento emocional. Y es que somos así. Es que si hay un reconocimiento emocional, la gente, y este tío está implicadísimo y solo ha hecho esto. Pero es que, la gente del check-in, rejuta, fijaos, ¿no? Esta es la primera foto que hace la gente del check-in. Te ponen el día, hoy es viernes, ¿no? Viernes, happy free day. Y con las piruletas. Oye, hoy te atienden en el check-in las 3. Pues machos, cada día ya se hacen las fotos ellos. No hay community manager en este hotel. No hay. Hay un responsable y hay un plan de contenidos en un Excel. Eso lo sabéis hacer todos. Entonces se sabe que ese día, a tal hora, se presenta el check-in del hotel. O el cocinero, un plato. Pero también hay conversiones. Es decir, también se dice, si nos dejas un comentario en el blog, tienes un 10% de descuento hoy. Hoy en el restaurante. Y hablo con el director del restaurante y me dice, Oye, tío, ¿y cómo podemos enganchar a la gente que viene al restaurante? Tío, es muy sencillo. A ver, ¿qué hace una persona cuando llega al restaurante? ¿Dónde me siento aquí? ¿Qué te hace la carta? Bueno, la carta para empezar ya tiene que estar. ¿Cuál es tu blog? Tu red social, lo que sea, ¿no? Y me siento a la gente y digo, mire, si además ustedes se suscriben a nuestro blog, hoy tienen un 10% de descuento. O le invitamos a el postre. Porque tú tienes que tener claro cuál es tu estrategia inicial. Yo quiero que todos los que vengan a mi restaurante sean prescriptores. Y te da igual cederles un 10% o descontarle un poquito para que haya conversión. Vale, pues hagámoslo de verdad. Cuando llegue alguien a nuestro hotel, tengamos nuestras plataformas. Y decirle, mira, hemos hecho un documento que si entras aquí y pones tu email, eso se hace rápido, pones tu email y te descargas todas nuestras recetas. O por lo menos algo. ¿Vale? Ahora podemos ver que podemos prescribir, ¿no? Contenido que entretenga. Oye, si la gente nos encanta entretenernos. O sea, hagamos un juego en nuestro blog, donde por ejemplo aquí, oye, mándanos una foto y te invitamos a lo que sea. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que antes teníamos que invertir en publicidad, que no sabíamos en dónde meter ese dinero o qué ROI tenía. ¿Por qué no lo invertimos en nuestros clientes? Y en los que vienen. O sea, invertamos ese contenido en aquellos que son medios de comunicación individuales. Si decimos, si hacemos un blog trip y viene gente que tiene relevancia, es decir, que tiene más lectores, que tiene más followers o lo que sea, pues nuestro material va a ser más propagado, ¿no? Va a ser más viral. Y que emociones, que llegue. Esto es una cocina. Ahora os pondré un vídeo. Pero esto es una cocina de un hotel en Perú. ¿Vale? La gente. La gente quiere gente. Hemos dicho, fijaos, ¿no? Quiere cercanía, transparencia, credibilidad. Fijaos en esto, porque es realmente poneros en el lado del... Vosotros también sois consumidores. Y a vosotros os gusta eso. Igual. ¿Vale? Ahora, una parte más técnica. Algunos trucos que funcionan bien. Me queda ya, ¿no? Nada. Un cartel. Un cartel. Poner un cartel con vuestro blog. En la carta. ¿Vale? En la wifi. O sea, en la wifi. Fijaos, en un hotel, en un restaurante, la wifi ni Dios pierde ese papel. Por favor, señores, ponedle ahí. Oye, entra en nuestro blog en nuestro blog y descárgate X. Darle un valor. Si sabéis qué es lo que le gusta a vuestro cliente, darle un valor. Porque es vital que lo capturéis, ¿no? En la factura. Nadie pierde la factura. En el checking. En el checking me refiero a que se lo digáis. Oye, si quieres entrar... ¿Vale? Siempre hay la típica pregunta. La de siempre, ¿no? Oye, incorporar otras. ¿Vale? Puedes entrar en nuestra web, en nuestro blog y además tienes... Pero darle un valor. ¿Vale? Me repito en eso. Y en el online. ¿Qué podemos hacer? Marketing online. Pero el marketing online es email marketing. Es decir, mantener el cordón umbilical con aquellos que se fueron. ¿Os acordáis, no? De aquellos que se fueron. Que no han venido nunca más. Resulta que os dieron un email. ¿Os acordáis, no? No quieren spam. No van a volver. No os empeñéis. No van a volver. Los tenéis que utilizar de prescriptores. Darle contenido que les interesa. Una receta nueva. Una ruta que hacer. Si ellos no vienen y estuvieron y les emocionasteis, les llegasteis a la patata, lo van a compartir. Porque realmente cuando tienes buena experiencia, os acordáis, lo compartís. Pues mantén vivo ese hilo umbilical que no se corte. ¿Vale? Con el email marketing lo hacéis. Con las redes sociales igual. Con los directorios. Meterlos en directorios y dadle a vuestra web y vuestro blog. Comentar en otros blogs del sector aportando valor. ¿Vale? En otros sitios del sector aportando valor. No haciendo spam. Tu contenido es muy interesante pero visita mi blog 3UV. No, eso es spam. ¿Vale? Aportar contenido de valor. Luego invitar a otra gente a escribir en vuestro blog del sector. ¿Por qué? Porque aquel tendrá más experiencia probablemente. Tendrá más seguidores. Tendrá más lectores. Invitarlo a escribir en el vuestro. Hacerle una entrevista, por ejemplo. Porque ¿qué hace cualquiera? Pues coge y la promociona. Alguien me hace una entrevista en mi sitio y yo ¿qué hago? Pues como por diferencia la publico en mi sitio, la posteo, le pongo un tweet o varios o lo que sea porque ha tenido una diferencia conmigo. Pues es una fórmula de generar tráfico a vuestro blog cuando no tenéis. ¿Vale? Voy acabando. Razones para hacer blogging. Estas presentaciones las pondré. Promocionar especialidades. ¿Qué es lo mejor que tenéis? Alguien tiene algo que seguro que le diferencia. Siempre hay algo que le diferencia. Crear valor para lectores 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Vosotros podéis estar durmiendo que os podéis llevar una gran sorpresa. La gente puede visitar el blog vuestro por la noche y pediros una experiencia, una entrevista para un periódico, por ejemplo. ¿Vale? Esto pasa. Compartirlo en tu propio espacio social. ¿Vale? Twitter, Facebook, etc. Comunicar tu historia. Todos tenéis una historia. ¿Por qué montasteis el negocio? ¿Por qué fracasasteis en el primero? ¿Qué aprendisteis? Esto es lo que llega a la autenticidad de la que hablaba. Es esta. ¿Vale? ¿Por qué en este plato me equivoqué? ¿Por qué? ¿Cómo hice este plato? ¿Qué me originó hacer este plato? ¿Vale? Esto construye la credibilidad. Involucrar a lectores que dejen comentarios. Hacerle preguntas. Oye, ¿y tú cómo? ¿Qué opciones harías en este plato? Déjanos tu receta. Darle opciones a la gente para que participe. Y son muy fáciles de mantener. Los blogs son muy fáciles de mantener. No requieren de ser un especialista. Tienen una interfaz muy básica. Algunos comentarios para contenidos para un restaurante, por ejemplo. Por poneros algo. ¿Vale? Menú. Horas que tenéis abiertos. El mapa para que llegue a la gente. Su historia. La de tus clientes. Una historia del lugar donde está vuestro restaurante, restaurante, vuestro hotel. ¿Cómo se inspiró para hacer la receta? Publicar una receta fácil de hacer. Eso genera engagement, ¿no? Enganche. Consejos para cocinar. Algunos trucos. Presenta a tu personal. ¿Qué es lo que hace mejor a tu equipo? Promociona eventos que haces. ¿Vale? Lo que decíamos antes. El origen de la materia prima, por ejemplo. ¿De dónde sacan la materia prima? Crea historias en torno a eso. ¿Vale? Y entonces, para terminar, os voy a poner un ejemplo. Realmente, lo que engancha y lo que emociona a la gente son las historias. El continuo de valor está bien porque entretiene, porque ayuda, etc. Pero lo que es Story Deli, os voy a poner un ejemplo de un restaurante y ya finalizo con esto que se llama Astrid y Gastón. Astrid, no sé si alguien lo conoce. ¿Alguien lo conoce? Bueno, este está en Perú. Él es peruano y ella es alemana. Entonces, crean una historia en torno al restaurante porque ellos se fueron de Alemania, se fueron a Perú, volvieron a Perú y ahí montaron un restaurante. Su menú degustación se llama El viaje. Se llama del Yuria Alcallao. Resulta que de 1850 a 1950 hubo muchos italianos que emigraron a esa zona de Perú en busca de nuevas aventuras, de nueva vida. En torno a esto crean un menú degustación. Menú degustación, bueno, aquí te habla del restaurante y de esa historia. No deja de ser un restaurante, es un restaurante. Primer acto a la partida. El viaje según Máximo Votura. Esto es en la carta está dividido todo el menú degustación en torno a estas historias. Que tú las lees y te llegan. Fijaos, menú degustación, el viaje. Están vendiendo, pero fijaos, están creando todo un clímax. Todo un entorno e incluso en los platos e incluso en los elementos que ponen en la mesa, que si un cofre, que si un libro abierto, etcétera, todo está contextualizado para generar una experiencia en el que se sienta en una mesa. no buscan solo poner un plato y que te lo comas, sino que realmente todo tu entorno esté contextualizado. Menú tradición, carta de invierno, colaboradores, fijaos, colaboradores, que no quiere decir empleados, y de repente veo ahí asesor histórico, Gonzalo Torres. Por ahí hay un escritor, Jaime Bedoya, escritor. Son colaboradores. Vosotros, alguien puede llamar a alguien que escriba bien y colaborar con él, darle branding, es decir, darle relevancia personal y que en vez de poner los textos tú de qué hacemos, qué nos dedicamos, qué vendemos, contextualizar vuestro historia en el entorno, en cómo lo creasteis, en cómo llegasteis a eso, en vuestros platos, en el origen, todo. Crear una historia. La gente. Historia es en torno a la gente. Y en este vídeo, ahora cuando... Bueno, dale, dale al vídeo. Ya finalizo. ¡Gracias! 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 Unos cinco minutos. Fijaos que el... Ponemos la presentación. Cinco italianos, no sé si eran cinco o seis italianos de los que miraron al Perú. Los invitan a una comida y fijaos que no hay una sola locución, no hay nada, solo música. Hablan de cinco personas que están compartiendo su historia. Fijaos que sacan las fotografías, los escritos de... Es emocional. Totalmente emocional. Contextualizan su historia que crearon en el restaurante e invitan a cinco o seis, son todos italianos, en el vídeo te pone agradecimientos todos italianos, emigrantes al Perú, que te llega, ¿no? O sea, que al final dices tú, oye, me llega, no sé. Pero realmente hay que ver si tú eres un emigrante porque están buscando ese tipo de clientes, ¿no? Su restaurante está orientado sobre todo al emigrante que se fue a Perú, entonces hay que conocer un poco, contextualizar a quién está dirigido ese tipo de restaurante. Es un restaurante en Perú que es de un nivel medianamente alto. Por lo tanto, están buscando un tipo de cliente diferente. Realmente, si nosotros conseguimos llegar a la gente a través de historias, a través de contenidos, va a ser más fácil que ese cliente que nosotros vamos a convertir al cliente este que podría ser fiel en un prescriptor. Entonces, no nos obsesionemos con fidelizar, obsesionémonos con que ese cliente que ha llegado a nuestro restaurante o que no ha llegado pero resulta que va a Valladolid. Como yo hice ayer, intentar buscar un restaurante y realmente no encontré un restaurante que me llegara al corazón. O sea, encontré muchos organismos oficiales, muchos directorios donde estaban restaurantes, hoteles, etc. Pero si descubro a alguien, quiero ver algo más. Quiero creibilidad, quiero transparencia, quiero que me emocione, quiero que me muestre el plato típico de Valladolid que no lo he encontrado en Internet. Hay mucha gente así. Muchísima gente que busca esa información. Y lo mejor que podéis hacer es esta frase que es esta frase del cocinero creador de Astrid y Gastón que es el restaurante y dice hoy el cocinero finalmente juega un nuevo rol el de poder contar historias a través de su cocina que agite no solo los sentidos sino también el alma, la mente y el corazón. Cualquier persona que tengáis en vuestra empresa, cualquier persona. Yo siempre digo y lo he dicho antes, la persona que atiende en el check-in, la persona que va a limpiar la habitación, la persona que está en el restaurante tiene que tener claro cuál es su objetivo ahí. Generar una experiencia en el viajero pero que ese viajero tenga argumentos suficientes encima de la mesa para compartir esa experiencia y nombrar al establecimiento. Yo tengo que saber cuál es el Twitter del restaurante para mencionarlo si me genera una experiencia positiva. yo tengo que tener en Foursquare tengo que tener ese restaurante ese hotel ese establecimiento para poder mencionarlo. Yo tengo que tener el blog de ese sitio para poder compartirlo. Si no lo tengo estáis perdiendo oportunidades cada día. Así que os animo a que primero que compartáis todo aquello que queréis que es obvio pues yo tengo platos no tú tienes platos tú eres una persona que comparte una historia con errores y con éxitos eso es lo que interesa a la gente. Así que os animo a compartirlo a través de blogs y de contenido. Gracias. Bueno pues nos has dado Paco muchas claves en cuanto a online y offline del contenido que es el Rey de Reyes. Voy a invitaros ahora a las preguntas pero como tenemos la mesa de debate también con ellos y con nuestros otros ponentes de la mañana y más invitados pues en esa mesa de debate os invito también a que le hagáis las preguntas que queráis a Paco para no perder más tiempo que al final te nos ha sido Paco. Así que vamos si quieren el resto de ponentes a comenzar con la mesa de debate en cuanto pongamos las sillas y comenzar.